debido a las malas condiciones en la calidad del aire en toda la ciudad fue declarada la alerta fase 1 aunque no hay restricciones a la movilidad, los senderos de los cerros orientales se mantienen cerrados preventivamente Nicole, buenas noches, esto que significa y explíquenos, los ascensos a Monserrate y Guadalupe van a estar cerrados mañana? el santuario de Guadalupe y Monserrate estarán abiertos al público, es así la recomendación es no realizar ejercicio al aire libre la mala calidad del aire en Bogotá llevó al distrito a declarar alerta fase 1 en toda la ciudad más del 50% de nuestra red de monitoreo ha presentado condiciones de calidad de aire regular o mala durante más de 27 horas los incendios forestales que se presentan en la Orinoquía y el Caribe son los causantes del deterioro utilice filtro N95 y es también interesante evitar el ejercicio al aire libre una mala calidad del aire es un factor de riesgo para el corazón, para el cerebro y también para los pulmones donde se puede ver aumento en las infecciones respiratorias, reacciones cutáneas, rinitis, faringitis así las cosas, estas son algunas de las recomendaciones a tener en cuenta durante los próximos días a los menores de 5 años y a los mayores de 60, aquellos que tienen enfermedades respiratorias evitar en la medida de lo posible actividades al aire libre igualmente recomendamos no utilizar el vehículo privado, si es necesario mejor utilizar transporte público en principio no estamos contemplando medidas restrictivas en términos de movilidad en principio vamos a generar recomendaciones que se deben tomar para garantizar que se reduce el riesgo particularmente para menores de 5 años según los registros el aire de toda la ciudad tiene una alta concentración de material particulado de 2.5 micras suscríbase a nuestro canal de youtube active la campana y no se pierda las últimas noticias somos canal city tv y y y y y y y